Gracias a que el internet llegó a Chilvisito, están pasando muchas cosas buenas en mi vida, porque voy a empezar un nuevo curso en el cual se llama Talento Tech. Pues yo voy a empezar a hacer todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y espero aprender mucho para destacarme como persona y como profesional. Hoy inauguramos otra junta de internet, donde el gobierno llega a zonas apartadas como Chilvisito aquí en Tumaco. Le da las herramientas, los equipos, pero es la propia comunidad la que con apello técnico construye esta antena, construye estos salones y le lleva a cada casa hoy 53 hogares donde van a tener internet de alta velocidad. Son cosas que han innovado, más que todo para todas las mujeres jóvenes y mujeres cabezas de hogar, que gracias a eso pueden ahorita estudiar virtual, pueden hacer muchas cosas, comercializar productos. Y estamos en un proyecto en el cual estamos con ONU Mujeres y ese proyecto es de cacao y gracias a eso nos estamos expandiendo porque estamos comercializando todo por internet. Con la inteligencia artificial puedo hacer que mis imágenes se vean más lindas, más bonitas y puedo promocionarlas por internet. Además de eso, con el internet puedo estudiar, puedo conocer mucho, puedo navegar en redes sociales, conectarme con las personas del mundo exterior, puedo hacer muchas cosas, la verdad. Gracias al Ministerio T, yo hoy potencio mi vida y soy potencia digital.